Música De Rarada Casa Blanca Este ritmo y fantasía Una guitarra audita no canta Cantan de Andalucía De Granada Casa Blanca Tú me vales en la playa Con tus ojos negros chiquita Y con tu boca enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú Como tú Como tú No hay nadie como tú Música 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 De Rarada Casa Blanca Este ritmo y fantasía Una guitarra audita no canta Cantan de Andalucía De Granada Casa Blanca Este ritmo y fantasía Una guitarra audita no canta Cantan de Andalucía Ayúnec en la playa 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 Ayúnec en la playa